No tenemos que explicar nada en el video No, 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 no No me seas limpio, tengo que poner la reacción No, serán yo si hay que explicar No, yo voy a preguntar a mí No, eso es ¿Eh? No, eso es la reacción Literal solo pongo la reacción y me dijo que ya cuando presentemos que expliquemos No, no, no Pero vamos a por ahí voy a pasar algo, ¿no? Si Les doblé Oh, lo weres